Dani Alves es acusado de manosear a otra mujer antes de supuesta agresión sexual. Dani Alves fue arrestado y detenido el pasado viernes en la ciudad de Barcelona, donde hoy se encuentra en el centro penitenciario Brian Stoss, sin derecho a salir bajo fianza por el delito de agresión sexual a una chica en la discoteca Soton. A días de haber sido encarcelado, un nuevo testimonio podría ser el último clavo en el ataúd de la carrera y de la vida como la conoce el exjugador de Pumas de la UNAM. Una de las acompañantes de la demandante aseguró que a ella también la atacó Alves, todo esto previo al ataque que hostigó y provocó un ataque de ansiedad a la víctima. La chica que solo se presentaba a ser testigo del caso aseguró que Alves se acercó a la mesa donde estaban las tres mujeres previo a encerrarse en el baño con la demandante, además de que tocó de manera agresiva e inapropiada a la amiga de esta. Los reportes más recientes aseguran que Alves enfrenta los testimonios de la prima de la demandante, el portelo de la discoteca, el camarero VIP y el responsable de la misma sala. Recordemos que de encontrarse culpable podría enfrentar una condena de hasta 12 años de prisión.